¡Cuidado, güey! ¡Están rodeados los perros! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Muerto otro acá, güey! ¿Ganamos? ¿Ya? ¿Ganamos? ¿Gera? Sí, 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 ya, güey ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven, ven! Traigo para correr ¡Medallón, güey! ¿Medallón dónde? ¡Enfrente! ¡Aquí! ¡Vamos a escondernos, güey! ¡Vamos a escondernos, güey! Te traigo sniper Déjala Thompson No, no se culen No, no se culen Están por ahí abajo, güey Están aquí cerca, güey A lo mejor están por ahí Pero la zona, güey Deberíamos de regresar, güey Ok, vamos Es que a lo mejor los vatos venían No, es el de arriba, güey ¿Dónde arriba? No, no, no Ahí están Están peleando, están peleando Vámonos a la zona, güey Vámonos por aquí Súbete Aquí están Aquí están unos, güey Ah, ¿tú traes carro? Sí Oye, ya estoy acá, güey No entiendo Deja el carro porque ahí vienen, güey Sí, ya Es que los vatos han de haber visto el despedorre, güey Hombre, güey Ya están aquí, güey Sí, ya la cagamos No, 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 no Ah, vino a revivir No, déjalos, déjalos Ya no podemos hacer nada, güey Están peleando, están peleando Están disparando, güey Están disparando Sí, alguien le está pegando Vamos arriba, güey Vamos por aquí, mira Sí Sí, tienes razón Si veo algo ahí, le pego, pero no Y yo también, güey Ahí está uno 110 110 a uno, güey Que estaba con el rayo de Zeus Bueno, cabrón Ya vi llegando Siguen allá, güey ¿Tiraron a alguien? Sí Una violeta, bueno, se maté Ahí están, Gerardo Pero yo, si me tapa todo 110 Ahí, ahí está, está curándolo, güey Está curándolo, son ellos dos Vamos, 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 vamos Es que no veo, papu, no veo Acércate, acércate, acércate Están ahí ¿Están ahí? 110 otra vez Vamos, 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 vamos ¡No! Muerto, 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 muerto Wey, no está en zona Marta al amigo Así no está zona, vamos Bueno, ya la ganamos, míralo, va volando Bien Eso, cabrón